vamos a comenzar directamente con el tema de mayor preocupación que tiene nuestra comunidad ahora mismo el tema de si sigue o qué pasa con el parol. Bienvenidos a en directo con Eliezer Ávila los prestigiosos juristas Adrián Lórez y Santiago Alpiza. Buenas tardes, un placer. Óyeme, Lórez, un día también puedes probar a dejarte la barbita así de... Chico, tú sabes que yo he tratado, pero no puedo. Cada cada con su estilo, güey. Exactamente. Me da una picazón aquí, mi hermano sí, mi hermano la tiene. A mí también. Pero yo no puedo. Dios santo. No, pero Alpiza sí la tiene de machón, de hombre, de verdad. Yo creo que él toma el tonterón. Oye, Alpiza es mucho más maduro que yo, eh. Gracias, Adrián. Un gusto, Alpiza. Un gusto. Gracias, colega, gracias. Oye, es que yo puedo ser casi tu padre, hermano. Exactamente. Oye, un gusto, un gusto que nos haya traído los dos sobre el mismo tema. Espero que Adrián coincida conmigo con algunos puntos de vista sobre esta demanda. Espero también que yo no lo he leído en su totalidad, son 39 páginas. Anoche le pasé por encima algunas cosas y entiendo de que vas, eh. Sí, yo más o menos también lo vi anoche y más o menos. Cuando, cuando lo vi yo dije, no, esto debe ser un chiste. Pero no, no, de chiste nada, eh. Ok. ¿Qué es lo máximo? Ok. Bueno. Vamos a empezar entonces en orden de de madurez por el doctor Alpizar. No, oye, es también lo que tú dices, que en cualquier momento me tengo que salir corriendo porque estemos pendiente un viaje. Sí, voy a Roma y voy a al foro de jugar los libres en esa ciudad y trataré de hacer una digna representación de la parte del exilio jugar en Miami que va hasta allá. A tratar de buscar vías y maneras de lograr lo que todos queremos una Cuba plural y democrática. Óyeme, si ves Humberto López por allá, te lo topas en un restaurante o algo de eso. Le mando saludos tuyos. Una, 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 una baraja, mira por los costados. Si no hay cámaras, si está la cuadra un poquito oscura eso, sopla algún soplamo cubal. Un chico no, yo no, 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 ese no es mi estilo, ese no es mi estilo. Ah, bueno, lo tuyo es, lo tuyo es la capoeira. Ah, bueno. Me ha platado algo. Óyeme. Tampoco lo puedo levantar el pie de acá. Mira, eh, dispara, dispara con la pregunta. Es la pregunta que me está haciendo todo el mundo. ¿Nos jodemos? No, a ver, eh, dime tu opinión. Adrián tendrá la misma opinión que esto que yo, de todas formas lo dejar, él lo dirá en su, a su manera, estilo y consideración. Yo creo que no, yo creo que sencillamente yo esto lo, desde que salió el parón lo comenté en privado, que sabía que iba a venir. Yo creo que se han demorado muchísimo en establecer la demanda. Yo lo esperé más pronto. Eh, lo que se está tratando, y lo voy a explicar en términos de que la gente entienda. Este grupo de Estado y el grupo conservador que se llama Legal, eh, América First Legal, eh, son los que están promoviendo esta demanda, junto con 20 estados, que son generalmente, todos son republicanos. Lo que está en el distrito sur de la corte federal en Texas, es tratando de establecer una, una protesta, una queja, una, un embargo de esta medida en ingleses y yo, y yo, y yo, para que la, no sé, no continúe el programa de parón basado en dos argumentos esenciales, uno es ultra virus, y la otra es que el, el programa no cumple con los requisitos de, eh, de ser un programa, eh, que sea adecuado, adecuado a la discreción, a la, que es un programa a, que se tomó bajo una decisión arbitraria y caprichosa, que eso es el, el órgano de, gracias, que me atraen un cafecito mientras ustedes, eh, muy, muy sutilmente, gracias, gracias a la, a la doctora Bismarck Rodríguez que me lo traba. Eh, y esta es, estas dos, estas dos reclamaciones esenciales que se hacen en el programa, una está sustentada en el criterio, y esto es, cada vez que pase algo que el ejecutivo haga con respecto de inmigración, yo creo que siempre se va a suscitar la pregunta si es legítimo o no, porque la constitución de los Estados Unidos, en nuestro artículo 3, dice que las leyes de nacionalidad solo corresponden al Congreso de los Estados Unidos, y eso da pie, entonces, que cualquier decisión que se tome con parte de la, de la administración, en la capacidad y funciones que tienen, puede traer como consecuencia, está, este tipo de, 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 de contraprestaciones, de demanda, por las decisiones que toma la administración. Como se había el, el asunto del parol, eh, por interés público, es, es una decisión congresional que se le ha delegado al Poder Ejecutivo a través del, del Departamento de Seguridad Nacional para entregar, por razones humanitarias, esta forma de admisión a los Estados Unidos, eh, de acuerdo a las articulaciones del Congreso, en caso, por caso, y cuando se hace de manera extensiva, a tantos, a grupos de naciones o nacionalidades, entonces, surge la duda de si se está excediendo o no, por parte del Departamento de Seguridad Nacional en este poder que se le ha cedido por parte del Congreso, de extender este tipo de, 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 programa de admisión. Esa es la razón a la que se está buscando. Y además, se ha dicho que no se ha transparentado en el proceso antes de implementarse, porque todos los procesos que tienen una vía administrativa de ejecución deben ser objeto de inspección por parte del público, de algún tipo de propuesta, de comentario, de discusión, de arreglo y de precisiones en la forma en que se va a implementar. ¿Qué va a pasar en la corte con respecto a esto? Es posible que se desestime la demanda. Mientras tanto, yo creo que la gente no debe preocuparse. Tienen que seguir haciendo esto todos aquellos que tengan derecho y la forma de hacerlo adecuadamente es relativamente sencillo, como he explicado en otras ocasiones. Y no parar, no parar de hacerlo. Hay que continuar trabajando y esperemos que las decisiones de la corte sean acompasadas con la necesidad que se tiene de todas formas de controlar este estado de la migratoria que hay a través de la frontera, que se ha dicho y se ha comentado. Y esta es la razón fundamental por la que este programa se ha puesto en vigor y se ha implementado, que estamos pasando la peor crisis migratoria después de la Segunda Guerra Mundial. Y la única forma de darle un alivio a aquellas personas que huyen de los países de donde vienen, en todos los cuales hay un régimen de afrenta y oprobio de alguna manera, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, pues reciban entonces la bienvenida aquí en los Estados Unidos, donde podrán tener una vida próspera y un futuro seguro que no tienen en sus países. Ok, entonces, en conclusión de la parte que comenta el pizarro, para toda la gente que me está escribiendo desde Cuba, que incluso me han afirmado que ya el parol se detuvo, incluyendo una tía mía, le digo tía, mi amor, todo continúa igual. Hay una solicitud de revisión de esto, una demanda, pero que debe usar ahora un proceso de revisión de todo y que tiene diferentes posibles escenarios. Uno de ellos pudiera ser que manden a frenar el proceso como con los DACA por un tiempo limitado, es decir, páralo este mes y vamos a revisar para dar un veredicto final. Pero en este minuto no hay ninguna traba para seguir haciendo las aplicaciones. Vamos a ver las consideraciones de mi querido Flores. Mira, yo creo que sí, 100% de acuerdo con el pizarro desde el punto de vista de que el programa sigue funcionando, el programa no está parado. Ahora mismo es el toss-up de qué va a pasar en la corte, pero sí puede ser que ocurra lo que estaba hablando al pizarro, un injunction donde se demuestre que el daño es irreparable de no parar este tipo de programa. Es el estándar que se pone en la corte y literalmente le haría un stay al programa, lo frenarían hasta tanto la corte que tiene jurisdicción sobre el caso toma una decisión acerca del programa. Si existe algún tipo de apelación luego, pues bueno, se puede hacer una extensión del stay, ¿no? Pero creo que más que el problema migratorio, esto es al final lo que se llama en inglés Power Politics, ¿no? La separación de gobierno federal contra el gobierno, o sea, con el gobierno estatal y la, hasta cierto punto, la demanda es por el uso inapropiado, el uso indebido del código, si no me equivoco, USC 1182, sección D5, que es lo que hablaba el pizarro, el programa es, está para case by case, o sea, caso por caso, para problemas urgentes y que tenga un beneficio, un beneficio público. Creo que también de la parte de todo lo que está pasando en Ucrania y todo, muchos grupos seguros están diciendo, bueno, ¿y por qué le están dando esta oportunidad a esta persona? Cuando sí, existe un problema en esos países, pero el que está causando, el que está enfrentando problemas graves es Ucrania, y aún así Ucrania, y al pizarro me corrige si estoy equivocado, tiene que pasar por el proceso natural de I-130, ¿correcto? No, ellos también tienen un programa de asimilación similar a este, sí, no. Ah, ya, ok. Y entonces, lo otro que, porque ayer sonó la bomba cuando dijeron la Florida, pero es importante destacar que esta demanda ya había, había empezado, hacía unos días, por Texas, y básicamente estaba, la demanda era por el uso inapropiado del catch and release, o la captura y la liberación de lo que se estaba haciendo en la, en la, en el South Border, en la frontera sur. Lórez, te tengo entendido, sí, disculpa, porque eso es un caso anterior, que se llama, está titulado, incluso está como, es un argumento dentro de este caso, que es Biden versus, Texas versus Biden, y que es relacionado con eso que estás diciendo, sí, disculpame la interrupción a mí la para no divisions. No te preocupes, no te preocupes. Y entonces, lo que tengo entendido, por eso que te dijo, que power politics y poderes políticos, cinco días antes de que, antes de que llevaran la, presentaran la demanda contra la administración Biden, pues Biden viene y anuncia el programa de, 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 deir par halo humanitario avanzado, y lo que se hizo ayer simple y fue la fiscal ashley muri entró y retojó y reestableció no sé como si se mente en español al pizarro básicamente volvió a establecer todos sus argumentos incluyendo que ahora también estaba usando el uso indebido del 11 82 de 5 del código civil de los eeuu ahora aquí hay una cosa que obviamente cada quien va a tomarse estas cosas de acuerdo a su propio interés probablemente los conservadores norteamericanos lo que quiero explicarle al pueblo de cuba es que no vea esto como los malos republicanos contra los buenos demócratas no funciona así cada cual está jugando por su visión por su por su ideología una muchas republicanos dicen oye la capacidad de asimilación hay que hay que ver cuál es ahora mismo la florida está preocupada tiene el problema las escuelas tiene 14 mil niños que han llegado de hoy para mañana hay estándares hay derechos hay situaciones que le crean un caos a las ciudades a los condados biden implementa este parol pero ya no hay ahora mismo un mayor presupuesto para contratar de hoy para mañana más profesores más cosas entonces no veamos esto como capricho necesariamente del estado de la florida que es que alabama no tiene ese problema necesariamente o sea aquí hay una 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 situación en la que en la que hay diferentes miradas a un mismo problema tú quieres reunirte con tu mujer esa es tu única mirada a ti realmente la realidad de los eeuu ni de eso no es lo que tú estás velando pero muchos legisladores republicanos que han sido electos para sí velar por la seguridad por la estabilidad de la nación dicen bueno tú vas a estar organizando un poquito mayor el mejor el desastre pero en realidad casi que no está revisando tampoco a la gente que viene sólo basta con tener un patrocinador no están pasando por una entrevista no está claro muchísimas cosas o sea lo que te quiero decir bueno que me estás escuchando que a veces me escriben ya están los republicanos anti emigrantes esto no el republicano le gusta ser un poquito más selectivos y hacer las cosas un poquito con más rigor los demócratas te hacen el desastre más regado o el desastre más organizado pero siempre van al bulto si tienen otra otra visión de las cosas y simplemente esto es normal como decía el pícer en eeuu siempre por eso se llama check and balance lo que decida un poder el otro lo va a cuestionar y eso al final va a traer una 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 búsqueda de la mejor decisión no puede ser que el ejecutivo habla lo que le da la gana y nadie lo cuestione porque si no viviríamos en una dictadura entonces no se trata de malos y buenos se trata de que se revise esto ahora en su experiencia abogados yo sé que no tienen la respuesta de lo que va a decir la corte pero en su experiencia con lo que ha pasado con daca con nosotros ustedes creen que esto yo sé que puede parar por un tiempo pero creen que este proyecto se vaya abajo completo creen que en su experiencia no que les parece pero mi experiencia digna de la tiene porque esto es el novedoso daca se diferenciaba un tanto en la forma en que se implementó y se ejecutó y nuevamente como se dice como consideraron a alguien que se había excedido el ejecutivo en una función que sólo corresponde al congreso que son las leyes de inmigración se llegó a una decisión entonces paliativa en la que la corte suprema finalmente aprobó con ciertas restricciones de la forma en que se estaba haciendo en daca yo creo que este asunto de paro resuelve está tratando de resolver una situación de emergencia y basado en eso es posible que en mi opinión bien el programa sobreviva gracias eso es lo que yo pienso que va a pasar que el programa sobreviva porque ha venido a resolver una situación de crisis que argumento puede ser de la parte contra la crisis que crearon ellos mismos no importa pero ante la situación de crisis este programa aparentemente resuelve la situación si a mí me van a preguntar si está implementado de la forma en que usualmente se ofrece una visa yo digo que no porque para que una visa se dé ese autor que tiene que por ejemplo primeramente una visa de inflamación familiar que es esto lo que se trata un amigo o un familiar pidiendo a otro amigo o familiar primero el departamento de seguridad nacional o en este caso inmigración aprueba la solicitud del ciudadano americano en el caso de la visa y después pasa al departamento de estado quien es que determina la cuota de visa y aquí se ha reducido el procedimiento sólo a que el departamento de seguridad nacional es quien implemente todos los pasos que anteriormente correspondía a dos completas administraciones del estado decidir una inmigración y la otra el departamento de estado esa es una de las críticas mayores que tiene el programa también que él repito el caso del parón debe estudiarse caso por caso y aquí se ha masificado esos son los argumentos en contrario y hay que ver entonces buscar el balance entre esas dos entre esos argumentos y yo creo que la parte que siempre tiene en valoración el argumento es que en el momento en justicia que va más allá de la consideración propia del derecho escrito del derecho positivo saca a la luz el problema que debe de emergencia está resolviendo este paro y finalmente sobreviva a todas las acciones legales que se le sigue trabajando cada quien aprovecha del derecho que le corresponde en el momento que está dado y hay que seguir haciendo y llenando las aplicaciones sin problema ninguno no quiero que que cause esto ningún tipo de pánico hasta que el pánico no venga porque diga que no mientras tanto nosotros no tenemos que ponernos seguramente la mala letra que esto se acabó no todo lo contrario hay que seguir flores flores está ahí estoy aquí estoy aquí ah ok flores te quería preguntar algo ahora cuando esto se revise estamos hablando de que estamos hablando de que siga pero también puede haber un término medio y es que siga con cambios o sea hay personas por ejemplo que están proponiendo que simplemente algo que se hacía antes con el asilo y es que las personas no vengan masivamente a un solo estado que haya a través de las iglesias a través de otras organizaciones como que hay estados ahora mismo que necesitan fuerza de trabajo que necesitan población incluso y aquí estamos sobre sobre aforado entonces tal vez pudiese aplicarse alguna consideración como se hacía antes de que había llegado a un cubano vayan sido por lo mandaban a a virginia oa otros lugares o también el tema por ejemplo de un mayor chequeo de las personas que están entrando ponerle que tal vez un poquito más de rigor a la cuestión añadir pasos al proceso usted cree que puede haber una modificación como 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 solución me pregunta amigo al piso y lo que mira yo creo yo creo que no a ver al piso puede ser que esté de acuerdo conmigo no ahí entran en ahí entran en ramificaciones muchas leyes constitucionales que están infringiendo con una persona que aunque sea asilado en los eeuu ya tiene cierta protección bajo la constitución lo cual no le no sea tú no le puede ser una persona sí 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 el esposo el tuyo el patrocinador tuyo vive en la florida tú no puedes obligar a la persona a que se vaya a otro estado porque la persona que lo va a apoyar económicamente está en este estado de lo contrario tendrías que obligar a esta persona a mudarse con ese ese individuo que está entrando en los eeuu a ese estado lo cual ahí entran en mucho mucho ramificaciones constitucionales que de verdad que no creo que el gobierno quiera quiere entrar en eso definitivamente que no ok y el tema de vamos a decir y definitivamente yo creo yo yo soy uno de los partícipes que creo que el sistema de berin tiene que ser un poco más extenso yo 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 creo o sea para para el pico acto lo que estaba diciendo al pizarro desde el punto de vista de si el programa se va a cancelar o no tú pudieses argumentar del otro lado sea de la administración baile de que el programa está sur está supliendo una una necesidad de urgencia que es la cantidad de personas que están entrando por la frontera es el primero está sirviendo un interés público porque se está asegurando a las personas que entregan los eeuu son personas que están ver por el por el departamento de seguridad nacional son personas que van a contribuir porque ya viene un permiso de trabajo ya vienen con un social security ya van a poder contribuir y por ende van a aumentar las arcas del gobierno de los eeuu pero de este lado también se puede argumentar del lado del demandante de que bueno si eso puede ocurrir pero mira el sistema de berin que tiene en este momento está poniendo en riesgo la seguridad nacional del país y cuando tú mencionas seguridad nacional ya todo el mundo ya piensa pues puede puede contratar eso ya todo el mundo es así si se no es para el efecto de 20 20 de greater good o sea lo mejor para todo el mundo el bien común para todos mira exactamente quiero hacer unas precisiones de lo que estaba hablando adrián si a mí me a mí me parece muy poco probable que haya algún tipo de compromiso modificativo en la forma que se está implementando y sobre todo el tema de que hay que tener en cuenta la voluntariedad de la participación de los que vienen de este si se va a mover un estado otro yo recuerdo que cuando yo llegué en el año 94 después de muchísimas agencias incluso privadas y grupos privados de eclesiásticos promovían cambios a otras ciudades con algunos incentivos en que digamos en la renta más barata de la residencia y la búsqueda de trabajo y así mismo yo me recuerdo que moví en el año 96 a jacksonville donde encontré un camino más seguro hacia para estudiar la carrera definitiva el problema está básicamente que este es un país inmenso y una vez que tú estás aquí tiene el diapasón de oportunidades se abre de manera tan grande la gente no se puede imaginar lo grande que es este país y no creo que la gente esté bien empezar a criticar al vecino donde van a ir a venir a vivir ni las consideraciones de si este o un grupo u otro están haciendo algo para perjudicar los aquellos en este este es el país de este país es de los americanos de nosotros que vivimos aquí y obviamente hay que tener algún tipo de seguridad la forma en que se hacen las cosas y eso lo que se está discutiendo si ha habido la transparencia suficiente para hacer o no el programa de esta manera y yo creo que es una solución justa siempre 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 se encuentra en la corte de los estados unidos cualquiera que sea la opinión que se vaya a debatir creo que la decisión siempre en todos los casos es la que el momento y la justicia y la justicia del presente lleva el caso que se está analizando así que hay que tener confianza en lo que se está haciendo aún incluso en aquellos que ven este este asunto como un mal pero les digo que no es ningún mal es sencillamente una corrección como te decía tú del sistema de chequeo y balance que hay en los estados unidos entre los poderes y con esto si usted me lo permite les pido disculpas pero tengo que regresar a mis actividades regulares y tengo además la impronta de salir rápido de la oficina para tomar el avión a roma un abrazo a todos dale mi recuerdo al papa que le tengo un cariño muy grande muchas gracias a todos gracias por las correcciones y las precisiones que ha hecho chao un placer gracias a ti óyeme yo quisiera por último todavía colores acá hacerle un llamado a los patrocinadores y a los que aspiran a ser patrocinados y es un llamado a la no desesperación esta noticia ha conmocionado a cientos de miles de cubanos dicen que ya hay un millón de aplicaciones me han llenado el buzón y a veces la mala interpretación o las bolas y la desesperación lo que traen consigo son apresuramientos hay gente que estaba esperando algún documento alguna cosa para terminar bien su aplicación y ahora en el corre corre dice hazla a sí mismo con cualquier cosa con cualquier número hay personas inescrupulosas que están aumentando el precio de lo que ya jamás debieron hacer están diciendo oye antes yo te iba a pedir tanto para esto pero ahora te voy a pedir el doble porque ya tuviste que lo van a quitar no apúrate dale y entonces que está en la casa que estaba pidiendo 10 mil dólares por su casa en cuba ahora la vende por 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 tres corre porque hay que volar y al final pasan los días y esto no 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 es rápido lo que va a pasar y entonces el que queda afectado es el que el desesperado no entiendo la desesperación y entiendo todo pero no hay ahora mismo ninguna señal inmediata de que esto va a ser detenido ok están los claims las cosas hay un proceso pero yo llamo a la calma hacer las cosas bien hacer las cosas correctas no tomar decisiones apresuradas que todo va a salir bien no sé que usted cree no definitivamente yo yo creo que es muy importante conservar la calma yo creo que es muy importante informarse pero no informarse de tu vecino o de lo que te dijo o sea infórmate de personas que saben infórmate de las fuentes que tiene te voy a poner un ejemplo hay personas que me han llamado a mí y dicen no que necesito un papel del banco le digo señores donde en inmigración en las instrucciones dice que tú tienes que tener un papel del banco te dice un estado de cuenta pero no te habla de un papel del banco y todo el mundo el papel del banco no es un papel del banco y en todo caso lo que el banco te va a dar es un certified letter fund que básicamente dice que tú tienes un dinero en el banco de tal fecha y hasta la fecha está el balance presente que tienes en la cuenta eso se usa mucho en préstamo y cosas así pero en ningún lugar en inmigración dice que tú tienes que tener una carta del banco entonces se empiezan a regar bolas se empiezan a regar cosas que al final vienes con información que no es bienes con documentación que no necesitas y yo creo que es muy importante conservar la calma e informarse de las personas correctas nosotros los abogados y personas licenciadas y personas que están preparadas estamos aquí para eso lo de nosotros no es cobrar es ayudarte a evitar el problema porque luego lo que pasa es que vienen a la oficina con un problema y si hubiesen ido la primera vez a la oficina no hubiesen tenido ese problema entonces el abogado tiene que resolver el problema que tú tienes y hacer las cosas bien bueno es como el dentista si hubieras ido con un empaste no había que sacarte el diente que el empaste costaba 80 dólares y ahora hacerte la operación del diente y ponerte el otro cuesta 10 mil exactamente si lo hubieras hecho bien desde el principio bueno por eso siempre yo recomiendo aquí cualquiera un primo te llena las cosas pero zapatero a su zapato estas son decisiones de vida esto no es ir a comprar tomate al public son decisiones de vida que se hacen a veces una sola vez en la vida como se hace la residencia como se hace la ciudadanía hágalo bien asesores de un buen profesional y por nuestra parte como medios independientes responsables de comunicación cada vez que hay una gurumba de este tipo vamos a traerte los criterios más especializados hasta donde se sepa para que tú sobre todo nuestros seguidores nuestra comunidad ni aquí ni en Cuba cometan errores que le cuesten después más trabajo y más dinero o que le denieguen la solicitud gracias mi querido Lórez y bueno es un placer tenerte siempre un placer haber estado acá saludo ya saben nuestro querido Adrián Lórez que es experto en derecho mercantil usted tiene un negocio usted quiere hacer una inversión quiere hacer un proyecto quiere organizar sus compañías quiere blindarse ante una situación legal que se pueda presentar oígame todo eso quien lo mejor lo organiza y lo hace y lo gestiona en la Florida es nuestro querido Lórez 305-433-770 305-0